Soy Evelyn Juárez, de San Pedro, Zacatepec, San Marcos, directamente. Es decir, no crecí, no nací acá en la ciudad, pero esta universidad y esta oportunidad de becas me hizo llegar aquí. Y hoy, muy brevemente, quiero compartir con ustedes esta frase, una persona a la vez, y ahora entenderán por qué. Esta soy yo, de chiquita, y si ustedes ven, creo que si prestan atención a la foto podrán decir, bueno, le daban muchos alimentos, ¿verdad? Estaba ahí gordita. Pero la realidad era, es que a esta edad, uno de los retos más importantes estaba llegando a mi vida. ¿Y era qué? Afrontar una leucemia. Una leucemia que me dejaba con medicamentos que hacían que yo, en lugar de estar gordita, en realidad estaba inflamada. Pero, ¿por qué lo traigo? No como una forma de victimizar, sino más bien como una forma de empezar a contar esta historia, pero que otras historias así, también van a ustedes a escuchar o conocer, cuando conozcan algunos de los becadosita, en el coffee o en el cóctel. Y hoy quiero centrarme en esta foto y ese momento de mi vida. Había mucho deseo de seguir adelante, había mucha actitud a pesar de la adversidad, pero habían dos cosas muy importantes. No tenía recursos y tampoco tenía conocimiento de nuevas oportunidades que podían darse en mi vida. Hasta que llegó la beca ITA. Y la beca ITA llegó a enseñarme una de las lecciones más importantes de mi vida, que hoy quiero compartir con ustedes y es lo que ven en pantalla. Las condiciones en las que nacemos o crecemos no determinan lo que podemos llegar a ser. Y eso he experimentado todo el tiempo a partir de que esa beca abrió un portón de oportunidades para mí. Me ayudó a creer, me ayudó a confiar y sobre todo me ayudó a saber que había un efecto multiplicador que yo podía hacer con una beca. Y ese efecto multiplicador quiero compartirlo a través de esa foto que también ven en pantalla. Esa foto me llena y me inspira porque es una foto de cuando yo pude regresar a mi lugar, a mi comunidad y trabajar con un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres para inspirarles a seguir adelante con sus sueños. A seguirles recordando que se puede emprender y que se puede emprender como una forma de hacerse ellas cargo con el fruto de su propio trabajo, de su éxito, el de su familia y para seguir adelante. Sin duda, un becado ITA tiene ese efecto multiplicador en su familia, en su comunidad y luego en los trabajos o lugares en los que se involucra. Actualmente, ese portón que se abrió con la beca ITA no se ha cerrado. Gracias a Dios, también se ha abierto más y más. Y eso me ha permitido haber empezado un camino profesional con Enactus, una organización que me enseñó el valor de cómo desde el emprendimiento también podemos impactar socialmente y ayudar a resolver los problemas que para algunos no tienen solución y que desde la visión del emprendedor pueden ser incluso oportunidades de negocio que beneficien a todos. También tengo el gusto ahora de trabajar para Banco Industrial con el propósito de dar acceso a financiamiento y acompañamiento a los emprendedores para que vean cómo un banco se puede comprometer con el ecosistema emprendedor para sacar adelante a esos héroes que son los emprendedores de nuestro país. Y finalmente, pero no menos importante, cuando llegué a pedir una beca a esta universidad, también me acuerdo que me preguntaron ¿y qué vas a hacer después de la universidad? Y respondí que una de las cosas y uno de los sueños que tenía era dar clases y me da mucho gusto haber visto a varios de mis alumnos aquí, porque ahora también doy clases en la UFM con un propósito de colaborar con esas mentes brillantes para transformar y crecer. Y me llena mucho hacer esa parte también. ¿Cómo se cambia una vida, una persona a la vez? Si pudiéramos hablar un poquito del ADN de un becadoita, tendría muchas cosas, pero estas tres muy importantes. Uno, somos personas que sabemos que hay que diseñar, pero diseñar con excelencia. Que si nos involucramos en un proyecto, en un trabajo, en una iniciativa, hay que hacerlo bien, porque nos lo enseña la UFM, pero también porque está y es parte de nuestra cultura y de nuestro ADN. Que hay que innovar con propósito, que la innovación puede ser una herramienta clave llevada a la acción para sacar adelante a muchas personas y también muchos negocios, como parte también de esa prosperidad y desarrollo que nuestro país necesita. Y finalmente, impactar con valentía. Luchar por los sueños y luchar por impactar no es fácil, pero sí cuando lo abordamos desde una visión valiente que ante las adversidades luchamos por volvernos a levantar constantemente. Así que quiero agradecer finalmente a la universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas, que siempre voy a estar agradecida por mi beca ITA y hoy por darme la oportunidad y el honor de hablar frente a ustedes un poquito de qué representa UNITA y el poder multiplicador que tiene. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ayudarnos con su aporte al programa a cambiar vidas una persona a la vez. Muchas gracias. Gracias.